Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Que ironía, vivir sin ti no puedo Si tus ojos me dicen que me aman y los míos te extrañan Para que estar así Y alejarnos no le veo sentido Si tu sientes lo mismo que yo siento por ti Pude olvidarte pero no lo quise Pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado volver a tu lado Y luego con que cara iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona y Dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento pues fue lo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Pude olvidarte pero no lo quise Pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado volver a tu lado Y luego con que cara iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento Y no me arrepiento pues fue lo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Música 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 Gracias por ver el video.